Hola a todos gente, bienvenidos a la parte final de Final Fantasy Daunted Souls Ahí en la anterior parte Eh... Encontré el panel de chicos más o menos Podemos seguir acá en el juego En el juego O sea, tuve tiempo acá De... En el juego En el juego En el juego En el juego Y en el juego Te voy a igi Y ya Tengo No Má W Tengo En el juego Que Slide J Tengo Tengo J Tengo Oj O O J J ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a tu suscripción! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿le dices salió más? ¡Ya hemos terminado! ¡No, antes! ¡Suscríbete al canal! Abrajectledo de esos Jumpman... ¡Increview al canal! ¡Suscríbete! Porque el segundo 6, lo voy a usar para el contenido bonus. Vamos a cargar acá. Ahí está. Y preparación será así que tenemos todo. Tenemos el Scarlet, el X-Shield. Todos los mejores equipos. Sobre todo tener la X-Candroid y la Máscreen. Obtenidas. Y otras cosas, sobre todo Rivens. Porque este tipo va a ser un poquito. Es prácticamente creo que el jefe final. El jefe final más difícil de... de todo el juego. Porque es el que tiene más vida. De todo, a uno... El wrap de André. Los 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 conventos de Deryx. Por supuesto. La blue star me no pudo. Porque es el rimo, ilustrado en el que se llama 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 en el que no se llama en el que era el 2% de la película. Y el de Warpitch que se lo tiene el 2% de la película y lo viven en el que tiene la Kenji Ármida. Y por eso, en las zonas monosas hay una zonas que puede ser la Kenji Ármida gratis. no sean garantizantes pero eso va a salir a todo bueno, nada más que es el tiempo muchas gracias por haberme todo seguido acá si les ha gustado después este video cuando se lo suman no olviden de dar su fuerte like y compartirlo en sus redes sociales si se ha gustado, también pueden suscribirse porque tras esto después las zonas módulas haré directo o sea, las cuatro zonas ya haré las cuatro en seis cuatro directos ya van a dejarle a ponerse si, eres tú otra vez Carla dos mil años desde ahora tú me mataste yo soy Carla si, o Belmond dijo hoy salió un chico que ha hecho un mod de diez fases nuevas, animaciones, etc oh, tú ves, tú oh, entonces ustedes me preguntaron entonces pero los cuatro las cuatro las cuatro después se salió a través de los dos mil años ahí están y ahí se ven las cinturas de Lich Lich, Maury Racket y Jaime una vez aquí envían las fotos de puertas en el futuro donde ellos devoraron una vez más el uso de las cuatro grandes puertas para enviarme a los dos mil años ¡Suscríbete al canal! 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 Y con los créditos, disfruten los créditos ahora. La línea del tiempo que había sido durado bastante tiempo, el apretamiento de esa ira, sobre todo en el año, ha terminado y la paz prevaleció una vez más. Y con los créditos, disfruten los créditos, disfruten los créditos. Y con los créditos, disfruten 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 los créditos, disfr ¡Gracias por ver el video! 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 Optic de Alex HD dijo Optic de Alex HD dijo Ya veo estás viendo mi stream XD Optic de Alex HD 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 Vamos a salvar en el save 1 Y acá se marca como juego limpio ahora Y ahí se los mostraría, bueno Cuando intentamos cargar ahora, Kriya Obviamente tienes que hacer todo también, con extra Se desbloquea todo Bueno, faltan algunas cositas antes Todos los conceptos de arte Esto se desbloquea entre las cinemáticas También son artes también de los enemigos Ah, y este es el de la princesa, ¿sabes? El de Battle, cuando emergimos, este Es exclusivo de Final Fantasy 2, ¿eh? Para desbloquear los otros conceptos de arte Este va a ser el, y el otro Ahí También está el vestido y la música Que están todas las músicas desbloqueadas Y es la música desde la batalla final contra El... El Kev Ahí está Y también tenemos el bestial o sea, si estuviera jugando la versión de PC, o no, de Playstation 1, Caos es el último enemigo. Acá de todo esto es exclusivo, el resto es excedente, hasta el 195 de todo esto es exclusivo de la GBA, del 96 al 23, esto es contenido exclusivo de la versión de PC, que es con un jefe secreto, que se encontró que era una zona secreta que vieron ahí, hasta algunas partes cuando llegamos al santuario del caos, de una persona que tenía una cuchara negra, y ahí habría una zona secreta que viste, solo se pueden entrar en esas empresas exclusivas de esta versión que estoy buscando, nada más que decir, con esto, Final Fantasy 1 Dark Souls, está completamente completado, muchas gracias a todos por haber estado, y próximamente en directo me entrarán, el contenido de Paulus, que serán las zonas especiales, donde ahí iremos a estas zonas, las desploraremos, y batallaremos con los jefes exclusivos, de esas de cada zona, porque lo bueno que va a tener esa zona, es que nos va a revivir nostalgia de lo que se viene, muchas gracias por haber estado, y muchas gracias por haber disfrutado, este maravilloso juego, nos veremos mañana con Legend of Dragoon, y próximamente el martes que viene, comenzaremos con Final Fantasy 1 Dark Souls, zonas bonus, muchas gracias a todos, y nos veremos en una próxima guía y próximo RPG, adiós.